Bueno, Luis Bortolato, director de Cultura y Turismo del municipio. Bueno, obviamente estamos aquí en la laguna, tenemos de fondo lo que es el camino costero, bueno, el bar que se está construyendo y estamos en lo que son las baterías de baños de hace mucho tiempo que estaban en desuso, que no se podían usar, bueno, se las ha recuperado. Obviamente para que la gente tenga la disponibilidad de los baños aquí en este sector de la laguna. Sí, en noviembre del año pasado iniciamos un plan de reconversión de todas las instalaciones sanitarias del Parque Natural Laguna de Gómez. Estamos todavía en un proceso de arreglo y mantenimiento. Ahora vamos a seguir con la batería de baños de lo que vendría a ser la rotonda de los navegantes, ahí frente al Clunáutico. Estos baños particularmente eran prioritarios porque habían quedado clausurados por problemas en edilicios y problemas en las instalaciones. Hoy en día ya están habilitados. Como siempre, bueno, forma parte de las necesidades básicas, las instalaciones sanitarias, la importancia que esto tiene para los visitantes, para las personas que vienen a pasar el día aquí a nuestro Parque Natural. Como siempre, el pedido es, hagamos uso responsable, cuidemos las instalaciones. Es una responsabilidad y un deber que tenemos todos los juninenses, en primer término, de cuidar nuestro parque y las instalaciones y hacer que la gente, no, velar por el cuidado, hacer que la gente también haga uso, cuidados, ¿no? Se ha dotado de, a todos los, se está dotando a todas las instalaciones sanitarias de iluminación LED, se los está pintando, se está haciendo el cambio de, digamos, de lo que estaba roto. Bueno, el pedido es para que todos, de alguna forma, cuidemos las instalaciones porque son de uso público, ¿no? Y es una necesidad prioritaria para todos los visitantes. Durante la semana, justo en esta zona, frente a la playita, viene mucha gente y los fines de semana vienen muchos visitantes de la región y de Buenos Aires. Realmente es fundamental tener las instalaciones sanitarias en condiciones y la importancia del cuidado, ¿no? De velar porque esto se haga un uso responsable, porque en realidad es de todos y en definitiva somos nosotros quienes debemos cuidarlo. Apelo siempre a todos los juninenses que tienen un cariño muy especial por el Parque Natural Laguna de Gómez. Aquellos también nos ayuden a cuidar las instalaciones, ¿sí? Que cualquier cosa, aquí en la entrada del Parque Natural hay un destacamento policial, está la oficina de inspección, cualquier situación anómala que vean, que por favor avisen que el personal va a actuar enseguida, pero que nos ayuden, que pido una ayuda para que colaboremos entre todos y cuidemos las instalaciones del parque. Gracias. Gracias.